La familia Simpson versus la familia de Peppa Pig Que la batalla comience Homero Simpson Estás loco, no puedes contraer Yo tengo más fama y soy mejor rapero Eres un cerdo que quiere ser humano Yo soy un mousse, le encanta comer cerdos Así es la vida, me gusta comer Es mi personalidad, dime qué puedo hacer En mi familia siempre pienso primero No hago nada que no sea lo mejor para ellos Papá cerdito A papá cerdito no puedes vencer No importa cuántas tonas te puedas comer Soy un mousse Puedes notarlo, tú pareces más un cerdo Y eres un mousse Año tras año nunca cambias nada Del trabajo a donde moe y de moe a tu casa La rutina mata que eso no lo sabes Haz un cambio antes de que sea muy tarde Márate Márate Márate